¿Qué es la ley de la ley de la ley de la ley de la ley? ¿Escucharon algo sobre una ley nueva de salud sexual y reproductiva? No. ¿Y de servicios en salud a la ley del aborto, por ejemplo? Sí. ¿Y qué saben de eso? Que está mal. Mirá, si fuera una cosa con una pareja normal, a mí parecería que está mal. Si fuera porque fuera una mujer que fuera a causa de una violación, algo de eso, me parecería que está bien. Porque fue una cosa que ella no quería. ¿Hay cambio? ¿Hay cambio? ¿Hay cambio? ¿Hay cambio? O sea que en algunos casos siguen otros no. Ocurre que dice, si llego a abortar, ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Esto qué va a decir? Se juzga y se considera que es una muerte, que no está bien y no se respetarán los ámbitos que es lo que ha querido la mujer que se le respete, ¿no? El derecho de ella, de su cuerpo, de su hora para gestar, de su hora de ser mamá, de serlo o de no serlo. ¿Qué es mi marido? No, no. Se entera y tiene que estar él y no sé qué, no sé cuánto. No, yo le explicaba, no, no tiene por qué. Estás de acuerdo los dos, ya le me decías que tienen que estar de acuerdo los dos. ¿Qué derecho tiene la mujer a decir, no, esta vida no vive más? Ellas tienen derecho sobre su cuerpo a elegir cuándo quieren un hijo y cuándo no quieren un hijo. Que no solo depende de sus parejas, que también depende de ellas mismas. No, señor, la mujer es libre para elegir. No. Oscar, Oscar, cada uno de nosotros es libre de elegir. O sea, yo te pido por hoy, hoy por hoy, contás con todo para evitar un embarazo. Una mujer. Ey, te dan las pastillas gratas, los preservativos gratos, tenés estudios, tenés todo. ¿Dónde puede recurrir? ¿A quién puede recurrir? Ah, pero en toda la policlínica, en todos los hospitales están hablando de eso. La sociedad de Uruguay es una sociedad que vive en muchísimos prejuicios, pero que está cambiando, está evolucionando, obviamente, ¿no? Obviamente con una mujer que aborta o que abortaba, ¿no? Porque no se le da muy mal, no, pero de hecho va a dar un asesino. Parece que estamos como ratificando como siempre como país, como que somos un país de avanzada, ¿no? Y esta cuestión cultural es un peso terrible, sigue siendo un peso. Entonces, llegaste a la conclusión de que por más que se haya hecho una ley, para que esto se dé dentro de las 12 semanas, el aborto sigue perdido, ¿sí? Porque si a vos te lo perdí, desde lo social. Claro, soy humano. Ey, ey, así es un juicio. Juramento hipocrático. Ellos firmaron. Primero, no yo. Primero la vida y después yo como médico. Yo estoy en contra de acá. Yo estoy en contra de acá. Entonces, es como que la vida está entre todos, no importa en qué situación lo traigan. No importa la condición que vos le des a tu hijo, lo importante es como que tener ese hijo. Cuando hay leyes, hagamos leyes de seguimiento, involucrémonos con esa situación. Sobre esta ley y sobre eso, mirá que tenés un seguimiento. No es de, ah, decir, no, no, voy a abortar, no. No sé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay un tema que es fundamental para mí, pensando en el embarazo adolescente específicamente, y que también es un debe a estos territorios, con tantos murices, es muchas veces la falta de proyecto de vida. No hay un pienso para después, porque muchas veces hay una idea de que después no tiene mucho para ofrecerme. ¿No? Y a veces el mismo territorio alimenta esa idea porque no hay mucho para ofrecerme totalmente. ¿Cuando las muchachas quedan embarazadas, se plantean la posibilidad de interrumpir el embarazo? No, creo que no. Creo que no. O sea, a mí su oído no ha llegado eso. Es que para ellas es una solución en ese momento, entre comillas, de ser adulta, de ser mayor, de manejarse sola, de no depender de esa gente que tiene detrás que no colabora en el momento de las decisiones de ellas. En realidad lo van como pensando, pensando, y cuando hacen un proceso, y al fin y al cabo prefieren tener el niño que pasar por todo esto de médicos, sacar números, ir más tarde, tener que darse una explicación a los demás, quizás a ellos mismos, porque mientras se cuestiona, el tiempo empieza a pasar. Entonces el lapso de tiempo se acorta. Pero el tema es que a una persona que vos no le mostrás otro camino, no lo puede conocer. Si vos a una persona no le mostrás lo que es estar bien, feliz, que no es trabajo, que no es estar bien, no va a conocer eso y obviamente no lo va a conocer. Porque es así. Si yo no te muestro a vos que hay otras posibilidades, al no conocerla no vas a ir por ese camino, vas a ir por el camino que tú te trajeron a vos. Sigue siendo esa cuestión de clases, la propia difusión, el asesoramiento, las facilidades o dificultades que tenemos para acceder a la información. La mujer que tiene por él, la que tiene más, como puedo decir, más... Posibilidad económica. Posibilidad económica, perdón, gracias. Porque digo, las personas piensan que para un aborto a veces hay que tener mucho dinero y que tenés que pertenecer a otra clase social. Y no es así. Y pienso yo que ser pobre o más arriba, más abajo, estamos igualados con todos los derechos, porque así lo avala el Estado y así lo avala la salud pública. Podríamos apuntar el tema de la educación. Por ejemplo, me parece que lo que hay es mucha cabeza cerrada. Las cabezas se tienen que abrir un poco más en todo aspecto. A una sexualidad sana, a una sexualidad saludable y satisfactoria. Creo que eso está bueno. Y eso empieza por conocerme. Yo, primero. ¿Y qué es lo que quiero yo? ¿Y que yo puedo elegir esto, no? El poder elegir. Empoderar a esa mujer. Y uno empieza a empoderar eso desde la infancia. Y eso tiene que ver con la educación. Ahí hay un tesoro. El tema, por ejemplo, de la educación sexual. ¿Por qué tiene que estar ligada a la profesora de Biología? Parece que falta también con esa cosa de más sala. Cuando uno está en la sala de la policlínica, alguien que se acerque y converse conmigo. Acá, por ejemplo, en el bar, en la policlínica, doy una mano en todo lo que esté a mi alcance. Como, por ejemplo, ir a buscar mi educación a los vecinos. Llegan problemas que me lleven a mí para contárselo a la doctora. Que, por ejemplo, si a veces hay una madre que esté con problemas, que no pueda ella misma con sus propios medios acercarse a un centro, que si está dentro de mí, poder ayudarla. Tipo un acompañamiento, ¿no? De saber de que las mujeres... Saber de antemano, aunque no estén embarazadas, que hay un servicio que es gratuito, que realmente les pertenece y que en determinado momento las mujeres tienen que saber, bueno, que los días jueves, por ejemplo, hay un servicio que está para ellas, que pueden ir sin sacar número, que les asesoren, y a partir de ahí del asesoramiento, cómo hacerle un seguimiento, ¿no? Acompañarse sin influir, ¿no? Informar, informar, guiar, apoyar en la decisión que esa mujer iba a tomar. Ya sea interrumpir el embarazo, quedarse con la posibilidad de darlo en adopción o gestarlo y convertirse en mamá. Es decir, llevar el bienestar a todos los barrios. Somos los vecinos que vivimos la situación, vivimos desde ese lugar de simplicidad. No quiere decir que el sector de salud sea deshumanizado y no se pueda poner en el lugar del vecino o de la vecina. No es eso, simplemente que uno confía en el más inmediato. No es porque sea la policlínica de acá del barrio, pero como que sí, como que noto la diferencia. A veces más te miran, como que te miran así nomás y está. Y acá veo que la gente se queja porque está, porque tienen que esperar, digo, pero tienen que esperar porque está bien, porque el médico pone su tiempo, pone su esmero. La gente ya le ha visto que se va, que viene con problemas y eso. Y se va mucho mejor porque te lo dice. Todo eso que vos haces, lo haces porque te gusta. No hay nadie que te pague, o sea, no. No, lo mío es comunitario. A mí me gusta, a mí es como que es un... Cuando me dicen, sí, porque bueno, sí, pero para mí es como un orgullo trabajar, ser comunitario, a mí me gusta mucho. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. No estoy de acuerdo. Yo soy de esas personas que si quedase embarazada y tuviese una situación, siempre lo tendría. Pero amo el respeto al otro. No pueden existir mujeres que mueran por estas situaciones. ¿Sabés por qué no choca para nada con mis valores religiosos? Porque yo en realidad me puse al servicio a la comunidad, desde mi persona, de saber que el otro tiene derecho a pensar por sí mismo. Yo no puedo pensar por el otro. El otro piensa por sí mismo. Yo lo que hago es acompañarle en este proceso. Eso es humano. Eso no importa que vos seas socióloga y que yo sea de vecina. Somos las dos humanas. Es lo que nos une. Es lo que nos une. Yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!